¡Hola, soy Kukiii! Y yo soy Julio, Guido, entonces... Bueno, hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Como ven, estoy con dos personas diferentes, nuevas. Si quieren presentan ustedes, se presentan. Bueno, yo soy Julio. Hoy estamos vestidos como personajes de Vía, así que yo soy Manuel. Esta es la ropa de Manuel. Pero soy Julio. Yo soy Guido y es verdad, sí, estamos en el cuarto de Alex. Que es mi personaje, que también estoy vestido de Alex, pero soy Guido. Y bueno, estoy acá. El set de grabación de Vía, que es la nueva serie de Disney. Increíble, tenéis que verla todos. No se la pierdan porque va a estar espectacular. Estreno el 24 de junio. Bueno, así que nada, hoy les traigo un video interesante. ¿Por qué? Porque es un reto que lo que van a tener que hacer básicamente es maquillarme. Y es una competencia entre ustedes dos. De quién lo hace mejor, obviamente. Seguramente voy a ser yo. Nosotros somos primos en la serie y nos acostumbramos tanto a decirnos primo que también somos primos en la realidad. Pero son iguales, para mí no son familiares, perdón. Excepto que yo soy más alto que él, pero por poquito. Bueno, acá tienen dos necesers, dos kits, en los que tienen exactamente... Bueno, no exactamente. Sí, es un vicio hacer eso. Tienen los mismos productos para que me maquillen. Él me va a maquillar toda esta mitad y él me va a maquillar toda esta mitad. La mitad que esté mejor maquillada va a ser el ganador. Genial. ¿Y qué ganamos? Un saludo. Bueno, yo quiero uno de esos bien agudos. Sí. Bueno, tienen que sacar las cosas del neceser. Uno a la vez si quieren, los dos al mismo tiempo. Y me maquillan. Tienen que decir para qué sirve el producto. Eso no lo sé. Tienen que decir para qué sirve el producto, cómo se llama, si es que lo saben. Y aplicármelo bien. Dale. Saquen lo que para ustedes va primero en el maquillaje. Esto creo que es base. No, es base. Es base. Eso es base. Bueno, pará, pará, pará. Ahí hay algo parecido. ¿Esto es base? Sí, eso. Esto es base. Bien. ¿Y con qué se aplica? ¿Tienen ahí todo? Esto. No. No. Es base líquida. Sí, eso. Ah, yo estoy acostumbrada a la otra base. Vamos a aclarar que para el personaje claramente nos maquillan todos los días, así que creo que tengo bastos conocimientos en maquillaje. Bastos conocimientos. Bastos conocimientos. Dale. Ahora empezamos ya. Empiecen a aplicarlo y ustedes digan, no sé. Bueno, genial. Bueno, esto supone... Hagan un tutorial de maquillaje con mi cara, con mi mitad de cara. Vamos a delimitar la cara, ¿verdad? ¿Delimitar? ¿Delimitar? ¿No sé si es así? Una raya así en medio. Sí, sí. Para que se... Pobrecita. Dale. Sería divertido. Háganlo. Háganlo que quieran. Podemos hacer la línea de delimitación. Ya tenés que girar. En rojo. Ahí. Permiso. Voy a delimitar tu cara. No te veo muy seguro. Ahí va bien, va bien, va bien. ¿Va bien? Muy bien. Muy bien. A toques por acá. Dale. Entonces empezamos con la base, ¿no? Dale. Empiecen con la base. Se pone directamente la esponja. Ah, no. Eso es ustedes. Primo. ¿No voy a hacer una colita para que no me manchen el pelo? Pero me parece que esta base es un poco oscura para tu piel. Fijate, primo. Donde está la parte más usada debe ser ahí que se pone. Bueno. Va, empezamos. Está fría. O sea, vamos a poner así, ¿no? Como nos ponemos. Primero pongo y después esparzo. Y si se seca, esto es como la pintura de la pared, tipo que le pegas un pincelazo y después... No, esto se queda. Empieza a chorrear y queda todo mal. Es como rollo creme. Es como hidratante, ¿no? Sí, sí. Parece mayor. Como la mayoría de esa, ¿viste? Me queda un poquito. Sí, hay que estrujar. Uy, creo que te voy a dejar. Es un pelín oscuro, entonces... Esto se siente, se siente muy pesado. Se siente muy pesado. No somos expertos del maquillaje, pero vamos a intentarlo. A ver, cierra, cierra. ¿También te depilamos las cejas? No, gracias. Les acabaste de decir todo. Empezaron a hacer todo. ¿Tenés la nariz muy chiquita? No, me entra la esponja. Es la primera vez que me lo dicen. Primo, pero la has dejado morocha. La dejaste morocha, primo. ¿Le podría sacar un poquito de tu lado y ponérselo del mío? Ah, quiero que sepan que no tengo espejo, así que no me puedo ver hasta el final del video. ¿Me sabes el ojo izquierdo, el derecho? Sí, yo creo que ahí vamos. En España se dice morena, el pelo se dice castaña y la piel se dice morena. Tome mucho sol, de un lado, así. Perfecto. Próximo producto. Yo creo que sé lo que va ahora porque me han puesto hoy. ¿Va esto? Corrector de ojeras. Él lo tiene de una completa diferente... Forma. Forma. Claro, lo tiene diferente. Él lo tiene líquido, vos lo tenés... No líquido. No líquido. Embarra. Este es corrector de ojeras. Bien. Bueno, este se pone solo porque se embarra. Bueno, esto a nosotros cuando nos ponen nos hacen como así. Esto es para gente que tiene los labios muy grandes, entonces se pinta el pelo. ¿Puede ser así? Uy, ahora parece que te la onza de persigue. Esto es como re denso. Prima, después te maquillamos a vos, eh. En realidad ya estamos maquillados, seguimos maquillados en el show de hoy. Pero te voy a hacer un make-up para la noche. Uy, para, cerra el ojo, no labras. No labras. Yo creo que con esto ya... También va arriba del ojo, ¿no? Puede que hoy Kuki se lo hacía. Pero bien morena. Pero bien morena. Bueno, no tenía mucho gel, así que está bien. Dale. Bueno. Ahora, ehm... Adivina tú. Esto es para la sombra del ojo. Yo tengo este que es el mismo. Yo sé. ¿Y esto se pone con esto? Sí. ¿Qué es esto? De este lado. Mirá si esto no parece el micrófono. ¿No? Sí es el boom. Es un boom. Bueno. El boom es el micrófono. Cuando están haciendo las escenas, por ejemplo. ¿Qué te ponen el cosito? Claro, un micrófono ahí tipo... ¿Es un make-up de noche o de día? Lo que quieran. Ustedes, ustedes eligen. No escupo. Escofíste... Con una... No sé muy bien cómo agarrar el color con esto. Esto, bueno. ¿Qué te queda? Bueno, va. A ver. No. A ver. Somos la decepción del maquillaje. Sí, creo que sí. Pobrecita, estás sufriendo. No te vamos a dejar ciega hoy. Eso espero. Hoy no, hoy no. Y si le puse mucho y quiero sacar, olvidate, ¿no? Con el dedo. Yo ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Porque creo que estoy consiguiendo algo. Yo he visto que hacen mucho esto. Aquí, las chicas de... Uh, pero... ¿Cómo? Parece que tiene un moretón en el ojo. No, no he terminado. No he terminado. Tengo mucho miedo de cómo me estoy viendo. Estoy haciendo un make-up de señora. Yo quiero quitar un poquito de aquí arriba, así que te gato. ¿Sabes? Yo me están pintando las cejas. Sí, puede ser. No, yo ahí estoy con el dedo para... Pero es la nueva onda, ¿no sabías? Sí. Creo que nos estamos tomando esto muy a pecho. Sí, no, como muy en serio. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy quedando? Yo creo que... Que muy bien. Vamos a ver qué material tenemos aquí para trabajar. Rompio. Rompe, paga. ¿Está bien? Vamos a romper. Está vivo. Está vivo. Son y salvo. ¿Quieren seguir con los ojos? Seguimos con los ojos un poco más. Porque no es solamente sombra en los ojos, también hay rímel, hay delineador. Ah, no, paramos con el delineador. Dale. Solo por... Ah, pero es re grueso este. No, es del otro lado. Esa es para difuminar. Esto va abajo del ojo. Lo quieren hacer abajo del ojo o lo hacen. Mientras no me lo creen en el ojo, lo único que... Pero yo diría que vayamos de a uno. Ah, él lo ha puesto directamente por debajo, ¿sabes? Bueno, yo voy a intentar hacerlo por encima. No, bueno, ahora sos punk. No sé si esto está pintando bien. Creo que no. No, hice cualquier cosa y... Lo traía bien y se me fue. Primito, no me muevas. Ay, me da tanto miedo. Yo creo que somos la decepción de los maquilladores. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo bien? A ver. Bastante bien, ¿eh? ¡No me quedé ciega! Bueno, labial. Ok, ok. Este es el labial. Y este es el cosa. Vale, va. Rimmel y labial. Rimmel, Rimmel. Este va acá, mirá. Rimmel y labial. Ay, Dios santo. Se escuchó. Va. ¿Eso tiene que ser así? Sí. Como que... Y eso, yo soy el amo del maquillaje, chavales. Labial, labial. Abro, cierro, boca. Borrito. Ya tú sabes. No, pero ese es mi lado. No. Pero para... Esto es como pasarse en manteca de cacao. Rubor. Para que... Esto se utiliza con esto. Sí. Yo también tengo eso. Sí. Tenés uno chiquitito que creo que está ahí adentro. Es. Es el rubor. ¿Y este? ¿Así? Es el que viene ahí, pero ese es mejor. Y esto es... Uh, ah, para esto es para hacer contorno. Sentime, ¿cómo va? No sé. Che, re bien. Car, yo me skiné en la base. Bueno, ya estamos. Tenés... De mi trabajo por poder terminado. Bueno, chicos, nada. Mírenme, ahora me tengo que ver y voy a opinar sobre esto. El mío es abstracto, es como artístico. Así que por ahí puede sumar tu... Yo creo que es el lado. Vayan a mi Instagram, Kuki o bajo YouTube, como siempre, para decirme de quién de los dos lo hizo mejor. Pero bueno, vamos a verme. A ver. Dale, va. No está tan mal. Este es tu lado. A ver, no está tan mal. Pensé que iba a estar peor. Parece que tengo moretoncitos en los dos ojitos. Bueno, ¿está peleado entonces? No. Hay un... Definitivamente. Ah, no. No vale. Mirá lo que es esto. No. Es que, ¿sabés qué? Uh, muy bien. Muy bien. No, me parece que me faltó base y... Base. Claro, se reía de mí. Se reía de mí porque la había hecho muy morucha. No. Pero está muy morena. Lo que pensé que iba a ir peor, que era el dañador y el labial, fue lo mejor que estuvo. Y lo que pensé que era más fácil, que era la base, fue lo que peor estuvo. Pero bueno, chicos, nada. Eso fue todo por hoy. Bien ganado igual. Espero que les haya gustado. Acá les dejo sus redes sociales, por si los quieren ir a seguir. Y bueno, hasta el próximo video. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.